Es habitual escuchar que para llevar una dieta sana y balanceada, como lo recomiendan los nutricionistas, es preferible evitar cierto tipo de alimentos. Entre los que más se mencionan están el chocolate y la cerveza. La sorpresa es que caer en la tentación no resulta en sí malo para el organismo y hasta puede ser beneficioso si queremos hacer ejercicio. Acá te mencionamos 5 alimentos que te proveen energía cuando haces deporte. El problema del chocolate es la manera en la que producen la mayoría de sus variantes, en la que se juntan toda la grasa del cacao y se añade mucha azúcar. Pero si estamos hablando de un cacao que es desgrasado y sin azúcar, es buenísimo. Le aclaró la BBC Mundo a Juan Francisco Marco, profesor del Centro de Ciencia Deportiva, Entrenamiento y Fitness Alto Rendimiento en España. Los chocolates que tienen más del 70% de cacao son ricos en flavonoides, que poseen grandes cantidades de antioxidantes. Esto favorece la flexibilidad en las arterias. La cerveza es otro alimento completísimo, aseguró el preparador físico español. Aporta una gran cantidad de aminoácidos, carbohidratos que no son de absorción rápida, ya que está elaborada a partir de cereales. Te aporta un montón de vitaminas, sobre todo del grupo B y es muy buen hidratante. Otro alimento es la sandía. La sandía es buena porque básicamente el 90% es agua y el resto es azúcar. Y tiene poco contenido calórico, unos 100 gramos que aportan unas 28 calorías. Esto se traduce en términos del ejercicio que el cuerpo recibe una inyección de energía importante. Otro producto muy bueno es el aceite de coco virgen. Este es un producto que está de moda porque es muy rico en ácidos grasos de cadena media, que está demostrado científicamente y te proporciona muchísima energía para quienes realizan ejercicio. Los tres frutos secos que son imprescindibles para el deporte son las almendras, las nueces y las avellanas. Estas te aportan una cantidad de minerales específicos para las contracciones musculares como son el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo. Soy Jacqueline Celedón, estás viendo De Sol a Sol.